En la sala de cabildo de la Presidencia Municipal de Guadalupe, el Gabinete de la Administración del Ayuntamiento que preside Julio César Chávez Padilla se reunió con la finalidad de detallar las acciones, políticas y programas en beneficio de las y los guadalupenses, la preparación del programa operativo anual, la revisión de los recursos en las diferentes áreas, programación de eventos en la agenda, prestación de los servicios, revisión de la documentación de la entrega-recepción, fueron algunos de los temas abordados durante la reunión ejecutiva en la que participaron los integrantes del Gabinete. La encomienda es servir de manera eficiente y eficaz a las y los guadalupenses, tanto en las solicitudes que hacen a través de las distintas áreas de la Administración, como en los servicios y programas para la ciudadanía, es lo que encomienda el presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, hacia su equipo de trabajo.